Se realizó la tercera jornada del torneo Apertura 2013-2014. En la misma, los cremas siguen de líderes, ahora solitarios. Sushi no pudo ante Municipal y perdió sin picto. Además del liderato, mientras Iztapa empieza a rezagarse en la tabla. La jornada dio inicio en Morales y Zaval, donde una solitaria anotación de Osmar López fue suficiente para que el subcampeón Heredia se impusiera a un aguerrido marquense. Mientras el campeón Comunicaciones sin jugar bonito sacó tres puntos de oro ante Guatepeque, luego de vencer los dos goles por uno. Un autobol de Carlos Granados a los 30 minutos abrió el camino de la victoria Crema. Luego, un exjugador blanco, Javier del Águila, empató las acciones al minuto 71 y en el 85 el uruguayo Carlos Ramírez rescató la victoria Crema. Sushi Tepeques volvió a fallar en casa y terminó perdiendo su invicto y liderato ante Municipal luego de perder tres goles por dos en un partido que se había empañado. Al inicio, el mismo por una agresión que sufrió el jugador rojo Marvin Ávila por parte de un aficionado local. Al medio tiempo, Municipal ya parecía tener liquidado el partido con los goles de Pablo Solorzano al minuto 19, Marcos Cien el 42 y Leonardo Monge el 45. Pero en el complemento, dos golazos venados acortaron distancias. Primero, Gerardo Arias al 52 y Jesús Navas al 61, pero no pudieron por lo menos encontrar el empate. En Asunción Mita, una solitaria anotación de Carlos Asprilla. Mictlán venció por lo mínimo al Xalajúmora Camposeco. Deportivo Iztapa falló en casa y perdió dos goles por tres ante Universidad de San Carlos. Resultado que los manda al sótano de la tabla. El mexicano Carlos Camiani abrió el marcador a los seis minutos. Luego, el mismo mexicano reputió a los diez. Para el 2 por cero, Néstor Bajeda descontó antes del descanso. Y en el complemento, el colombiano Yonjairo Rivas acortó distancias, pero el equipo de casa ya no pudo por lo menos lograr el empate. Y en la mesilla, los halcones vinieron de atrás y vencieron a Malacateco dos goles por uno. El costarricense Roberto Porras abrió el marcador para los visitantes, pero en el complemento, Edwin Chacón con un cabezazo empató las acciones y finalmente, Evandro Ferreira sentenció la historia con el 2 por 1. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Así están las cosas en el deporte. Tenemos que hablar del clima. No salga de casa sin enterarse qué va a pasar con las temperaturas. Recorrido amplio, extenso y bien explicado de lo que pasa en el país. Vamos a platicar del clima en Guatemala, por supuesto que sí, gracias Ricardo. A estas alturas del año no deberían sorprendernos las lluvias, aunque esta semana vamos a percibir un leve descenso en la posibilidad de las mismas. El fin de semana fue bastante copioso, tanto en la capital como en el interior de la República, así que ya veremos lo que se puede esperar para esta semana en cuanto a ese tema en nuestro país. Así que si me acompaña, vamos a hacer este recorrido que hacemos todos los días habitualmente, la temperatura actual nuevamente vuelve a ser de 16 grados centígrados. La humedad en el ambiente se ubica en un 74% y es lógico debido al remanente de lluvias que se han precipitado sobre nuestro país en las últimas horas, los últimos días. Como les decía, el fin de semana fue bastante copioso y se espera una leve disminución en la presencia de lluvias para esta semana. Sin embargo, la posibilidad o probabilidad de lluvias para estos próximos días es del 30%, pero si lo comparamos con la semana pasada, la semana pasada estábamos en un 60% de posibilidades y vaya si se cumplieron. Tendremos calor hoy hacia el mediodía, una máxima de 25 grados centígrados. Prepárese, prepárese para el calor y para la humedad porque son las condiciones que van a prevalecer durante esta jornada. Bruma, calor y humedad, sobre todo al finalizar la tarde. Vamos a ver un poquito de las temperaturas en los próximos días de esta semana que apenas empieza mañana martes. La máxima volverá a ser 25 y la mínima volverá a ser 16, al igual que el miércoles, con condiciones del 30% de posibilidades de lluvia para el final de la tarde e inicio de la noche. Para el jueves, la temperatura se ubica en una máxima de 24, mínima de 16, al igual que el viernes, siempre con la misma posibilidad del 30% de que se presenten lluvia y actividad eléctrica durante la tarde, noche y madrugada del día siguiente. Ya veremos qué es lo que pasa con el siguiente fin de semana. Pero para esta semana, menos lluvia, aunque sigue habiendo calor y esa posibilidad latente, pues no se puede descartar. Más adelante, volvemos a hablar del clima. Gracias, Alejandro. La información recorriendo el país, por supuesto, pero también hay una cifra interesante. La ponemos con ustedes en la pantalla. Bueno, cuando nos quejamos de sueño, de la falta de descansar, lo primero que la gente nos recomienda es el ejercicio, ¿verdad? Yo creo que ya todos estamos acostumbrados a que nos digan eso mismo. Y también los estudios lo dicen, el ejercicio es lo que ayuda a dormir mejor. Y precisamente hoy hablamos de eso, porque todos llegan a la misma conclusión. Si quiere dormir más y mejor, busque una rutina de ejercicio. Sin embargo, no hay que esperar que la caminata o la carrera de 30 minutos que haga hoy, le ayude a dormir mejor esta noche. Es lo que dice un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine. El mismo sugiere que los efectos del ejercicio sobre la calidad de sueño que tenemos todas las noches tarda meses en sentirse. Es prácticamente una relación a largo plazo. Al final del estudio, científicos llegaron a la siguiente conclusión. Correr 30 minutos diarios por 4 meses podría brindarle a usted, a nosotros, todos los noctámbulos, unos 45 minutos más de sueño. Y para quienes padecen de insomnio sabrán que esos 45 minutos valen oro. La relación es recíproca. Al dormir y descansar mejor, las personas, bueno, involucradas en el estudio, se dieron cuenta que les daban más ganas de hacer ejercicio. Así que el mensaje final del estudio, según los científicos, es que los días que no se duerme bien y uno está cansado, esos son los días que más motivación debe tener uno para hacer ejercicio. Porque, como vemos, esa relación a la larga va a ayudar a descansar mejor y podría proporcionar hasta 45 minutos más de sueño todas las noches si se hace ejercicio continuo por aproximadamente unos 4 meses. Son buenas noticias para las personas que padecen de insomnio hacer ejercicio. Vamos con más. Bueno, está muy bien. Vamos a ver qué pasa en Calzada Rusbel a esta hora de la mañana. Por supuesto, ya recién estamos actualizando lo que pasa con el tránsito. Por supuesto, comenzó a despecarse un poquito más la neblina, aunque todavía está cubriendo buena parte de la ciudad capital. Ahí estamos observando lo que ocurre a esta hora. La temperatura actual, 16 grados centígrados, buenas perspectivas para el resto de la jornada. Comienzan a descender ya las lluvias en nuestra ciudad capital. Lo que estamos observando entonces son imágenes. En un ratito vamos a empezar el enlace con nuestros compañeros para que usted tenga una idea de lo que está pasando en distintos tramos capitalinos. Le contamos entonces que, entre otras cosas, la buena noticia es que ni en Periférico, ni en Calzada Aguilar Batres, tampoco en Carretera El Salvador, hasta el momento cuando nuestro reloj marca las 6.20, hay mayor congestionamiento vehicular. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Después de este recorrido, Alejandro nos cuenta un poquito, por supuesto, de algo que es interesante escuchar a esta hora del día y que tiene que ver con el calendario mal. El legado de nuestros antepasados, Ricardo, muchas gracias. Este día es 11 y Mosh. Su día no le va a acarrear dificultades. Será un día lleno de esperanza. Es considerado raro por los demás, excéntrico y alocado, es atrevido e inusual. Y Mosh le da una facilidad para desarrollar la intuición y las revelaciones por medio de los sueños. Su salud está determinada por alteraciones en su temperamento sin control, inestable y lleno de incertidumbre. Su orientación es hacia el norte. Su elemento es el aire. Sus lugares energéticos donde se puede recargar son ríos, arroyos y el mar. Parte del cuerpo que rige la sangre que corre por las venas, los ganglios y los órganos genitales. Y el color, el amarillo, también el verde y el celeste. Para este día, la energía la rige el 11 y Mosh. Calendario Maya para hoy. Bueno, información importante, momento de la pausa. A contratistas. La violencia que azote la niñez guatemalteca. En lo que va del año, 362 niños mueren por arma de fuego o arma blanca. También hablaremos del deporte. El fondista Keremia Salov concluyó en el puesto 33 del Mundial de Atletismo en Moscú. Detalles en instantes. Y ahora los espectáculos. Y hablaremos, entre otras cosas, de lo que podría llevarse al cine próximamente. Es la vida de Lance Armstrong, este famoso ciclista que confesó hace poco haberse dopado. Y adivine quién podría protagonizar este gran personaje. Bradley Cooper, nada más y nada menos. Tiene más de un año negociando este personaje. Ojalá se concrete. También hablaremos de Amanda Bynes, que va a permanecer en un psiquiátrico para recibir un tratamiento, ya que la consideran gravemente discapacitada. Esto y más cuando regresemos aquí en Viva la Mañana. Son las 6 con 23. No se vayan.